Hola a todas, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es un vlog super emocionante porque, bueno, hoy es martes por la noche mañana nos vemos Juanjo y yo a Madrid a por un rodaje que me contactaron de una marca de cosmética y de maquillaje y nada, vamos a estar allí mañana y pasado o sea que son dos días de rodaje, de grabación para hacer contenido para su perfil de de Instagram y nada, estoy haciéndome la maleta que tampoco me voy a llevar gran cosa porque al final es una noche y allí me van a poner este irismo me han elegido ropa y todo para el rodaje así que nada, tampoco tengo que complicarme mucho la vida, pero bueno, por si acaso yo que sé, nos da tiempo a salir a hacer alguna fotillo o lo que sea aprovechando que voy a Madrid y que además voy acompañada por Juanjo pues me voy a hacer alguna fotillo o lo que sea y nada, eso que voy a hacer la maleta rápido me voy a duchar, vamos a hacer la cena y nos acostaremos prontito porque mañana a las 7 y 10 sale nuestro ave así que tenemos que levantarnos muy muy pronto para coger el taxi y llegar con tiempo y todo el rollo pero bueno, nos venís con nosotras para vivir esta experiencia por primera vez juntas y bueno, no sé si esto se repetirá alguna ocasión ojalá, pero bueno, aunque estoy un poquito nerviosa y todavía no mucho, mañana me pondré más seguramente pero me da un poquito como de respeto y de vergüenza hacer algo que no suelo hacer habitualmente porque no es lo mismo grabarte en tu casa sola que con un equipo pero bueno, yo creo que va a ser una experiencia muy guay que me lo voy a pasar súper bien y ya os iré contando y nada, eso así que bueno, esta simplemente es la introducción para que mañana cuando esté medio sobada por la mañana pues nos tuviera que contar todo el rollo porque encima como estaré en el ave y nada, nos vemos mañana ¿qué tal? bueno, estoy súper emocionada porque, bueno, muy pronto voy a ir a Madrid a hacer un rodaje con la marca You Are The Princess y bueno, pues contaros mi experiencia y contaros qué me parecen algunos de sus productos los beneficios que yo noto bueno, en definitiva compartir mi experiencia igual que lo hago en mi perfil de Instagram qué beneficios tienen, etc. entonces fijaros la pedazo de caja que me mandaron con un montón de productos que os los voy a enseñar así por encima para que los fuera probando antes de ir al rodaje a Madrid y bueno, eso que ya os grabaré también los días que estemos allí porque se va a venir Juanjo conmigo a acompañarme hay infinidad de cosas y hay muchas cosas que ya las tengo en el baño porque las estoy probando y nada, pues eso, entre otras cosas pues tenemos por aquí coloretes en colores súper chulos tintes para mejillas y labios que este producto me encanta o sea, me encanta este producto el Rescue Tint tienen varios tonos se han mandado brochas toallitas desmaquillantes con carbón de bambú toallitas exfoliantes discos desmaquillantes algodones cuadraditos esponjitas para maquillaje brochas, o sea, infinidad de brochas cepillos para el pelo o sea, súper guays mirad estos cepillos esto que me encanta la esponja limpiadora facial una, como lo digo yo una toalla para el pelo de microfibra bueno, infinidad de cosas es que hay mogollón un montón de brochas brochas, brochas esto que es un roller de jade que ya sabéis que es para activar la circulación y aplicar mejor los productos me han enviado uno de jade y uno de cuarzo este que tengo un montón de ganas de probar que es con diferentes piedras intercambiables en redondito esto que es una mascarilla magnética que también tengo ganas de probar así que nada pues eso aquí me han mandado muchísimas, muchísimas cosas y estoy probando poquito a poco todo lo que puedo pero bueno, que os lo quería enseñar porque vamos hemos alucinado o sea, alucinamos Juanjo y yo cuando llegaron las dos cajas porque iban en dos cajas y nada, os contaré qué tal y sobre todo pues nada ya os avisaré cuando estén los vídeos que grabe con ellos disponibles en su perfil de Instagram ya estamos aquí ¡Suscríbete! 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 Bueno pues nada ya estamos en la habitación ya hemos acabado el rodaje por hoy son las 7 y pico de la tarde estoy muerta pero ha sido muy guay la verdad que ha sido una experiencia súper chula hemos grabado muchísimo contenido y mañana más y ahora nos vamos a ir andando hasta Estritzo a ver si tenemos suerte y podemos cenar allí que ya sabéis que somos fan absolutos de la comida y... madre mía es que tengo la cara de reventada y nada, eso que nunca hemos tenido oportunidad siempre queríamos ir a Estritzo y a lo mejor ahora entre semana pues tenemos suerte y podemos cenar allí así que nada ahora os contamos a ver si lo conseguimos un karashi miso que es una mostaza japonesa y la sopa miso tradicional esto es una espuma de telapsang es un té ahumado es amoroso en la cabeza si quieres cómela chupa la cabeza te revuelve aquí el cóctel y disfruta con él, ¿vale? gracias ¿qué tal? ¿qué tal? ¿lo tenemos chicos? sí ¿lo tenemos? ¿esto es pan chino? ¿Juanjo con qué? ¿con mantequilla? eh... sí ¿esto es pan chino? ¿Juanjo con qué? ¿con mantequilla? eh... sí vamos a hacer el taquito beauty cogemos la panceta con el mecillón muy bien vamos a dar salsita tope hay que mezclar las dos salsas han dicho que era salsa tártara sí, un poquito de tártara y de sriracha y de sriracha ahí como me gusta bastante el picante le voy a meter caña y este también, Juanjo sí y un buquete de hierbas vamos a poner un poquito de la albahaca y el antrito parece que tiene por aquí y para adentro vamos a enrollarlo como si fuera un burrito ¿qué tal? nos tenemos que comer el bacon este ¿qué tal? ¡ay! 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 y esto es una lasaña que se tiene que comer de arriba hacia abajo sin mezclar y las troquititas y las troquititas que se pueden comer de la pedrochea. Vamos a llenar brevos con cremita. Ahora esperamos un poquito y con muchísimo cuidado que la croada quema. Cogemos trocitos, pam pam, movemos y se sale solo. Comemos de uno o de dos bocados. Luego cuando terminamos todo el bollito, metemos mango a la crema que queda, removemos y comemos otra vez. Vale, gracias. Bueno, pues al final, como habéis podido ver, hemos conseguido cenar en Street Shop. ¿Y qué tal has cenado, Juanjo? Joder, increíble, la verdad. Estaba todo, bueno, perdonad porque voy con las gafas todas empañadas, se me suben... Bueno, sí, he echado un cuadro. Estaba todo espectacular, los cócteles súper buenos, así que nada, hemos tenido un montón de suerte porque yo creo que habremos sido los últimos o casi últimos en poder entrar, ¿no? Sí, estaría por ahí, porque aparte con el toque de queda y todo... Sí, pero bueno, eso. Juanjo estaba súper emocionado porque ha cumplido el poder cenar en Street Shop, que llevaba mucho tiempo queriendo ir. Y la verdad que el sitio está espectacular, además que con toda la musiquita de discoteca que hace tanto tiempo que no salimos que yo ya me sentía en plan que estaba de fiesta. Pero nada, ya estamos andando hacia el hotel y nada, a una duchita y a dormir porque estoy muerta, pero muerta acabada. Llevamos desde las cinco y media de la mañana despiertos, así que nada, nos vemos mañana. Buenos días, ya estamos a jueves y nada, ya estamos listos que vamos a ir a tomar algo de desayuno y a las nueve y media tenemos que estar allí otra vez en el piso para grabar. Y bueno, voy con la cara lavada, obviamente, y este es el look. Llevo estas zapatillas de pool que ya tengo hace un año y pico. Los vaqueros estos son de mango, que son súper anchos, así con pinzas. Esta camiseta de Zara, pero es de hace también un par de años. Y la chupa, que esta sí que es nueva, porque quería una así rollo Versailles, súper grande. De hecho, me he cogido una talla M, aunque la mía sería la S, pero para que me quede ancha. Y me gusta un montón y esta sí que es de temporada. Y nada, una mascarilla y a la calle. Bueno, pues ya hemos acabado el rodaje. Hemos acabado un pelín antes de lo previsto, porque la verdad quedó súper bien y súper rápido. Y nada, nos vamos a ir a dar una vueltecilla por ahí a comernos el helado que anoche no nos comimos en Rocambolesque. Que es la heladería que está al lado de Stritzo, en el corte inglés de Serrano. Y como nos da tiempo hasta que cojamos el ave, vamos a ir a comernos el heladito. Y nada, que Juanjo ha llegado y me ha traído una sorpresita. Me ha puesto aquí, te lo mereces y no sé lo que es. Así que me va a grabar para ver qué sorpresa es. Sí, hombre. Juanjo no, en serio. Bueno, me esperaba esto, me esperaba otra cosa. Pero Juanjo si me las iba a coger yo las que vi en la página esa. ¿Qué es eso? Qué guay. Es que Juanjo está asustionado porque me cogieron a Solán. ¡Hala, qué churras! ¡Qué bonitas! ¿Sabes que me enviaste en Whats, no? Sí, sí, sí. Exacto, son las mismas. Qué bonitas. Oye, me encantan. Jolín, ha sido a gusto, eh. Acabar el día de rodaje en Madrid, que no da tiempo a comernos un heladito y con unas bums. Muchas gracias. Me acaba de decir Juanjo que ya tiene el restaurante lleno para el primer día que abra. De reservas. O sea, no quedó nada. ¿Se puede decir ya cuándo vas a abrir? El 17. El 17 de marzo. Viernes, ¿no? No, miércoles. Ah, miércoles. Así que nada. Si sois de Valencia o alrededores y podéis venir y queréis, a partir del 17 ya estará abierta. Qué emoción, Dios, qué emoción. Decirlo así y anunciarlo públicamente ya por fin. Y por cierto, mirad. Bueno, aquí solamente se me ven los ojos, pero mirad qué eyeliner más guay. Me ha hecho Sofía, que es la maquilladora y la que me ha hecho el peinado con estas ondas. Mirad eso. Vamos a ir a Rocambolesque, a comernos un heladito en forma de nariz. Había de nariz, ¿verdad? Sí, la heladita de Jordi. Exacto. Que por cierto, cuenta un poco la historia de Rocambolesque. ¿Eran esos que estaban en...? No, bueno, él es el... Ah, sí, son catalanes, ¿no? Son tres hermanos de Girona. Son tres hermanos. Que tienen el Peler de Can Roca. Que es, bueno, ha sido el mejor restaurante del mundo. Durante un montón de años. Y ahora, bueno, él abrió una heladería que es Rocambolesque. El hermano pequeño. Que es el... Bueno, es un poco de pastelería de allí. Sí. Y nada. Tiene una ahí. Creo que otra también en Girona y otra por Alicante. Eso es. Y bueno, vamos a probarlo. Tenían pinto una noche. Le parece que estábamos tan petados después de la cena que no nos podíamos comer ese helado. Así que ahora no perdonamos. Y vamos a ir a Tocha a dejar la maleta en una consigna. Porque si no ir andando hasta allí con esto es un fastidio. Y nos vamos a ir andando a darnos un paseíto. Porque no da tiempo. Y nada. Eso. ¿Y qué iba a decir? Ah, sí. Hay un documental donde era en Amazon Prime, ¿no, Juanjo? ¿El que vimos? El que vimos. Del Peler de Can Roca y demás restaurantes. Sí. Creo que... Está en Amazon Prime. Bueno, es una serie documental que en cada programa hablan de un restaurante de los mejores del mundo. Y está, por ejemplo, también... ¿Cómo se llama el de Bombas Gens? El de Ricard Camarena. El de Ricard Camarena. El de Paco Morales. Paco Morales. El de... ¿Cómo se llama el del País Vasco que es todo a la brasa? El de... Azurumendi. Azurumendi. Bueno, está muy guay. Y está el de Celler de Can Roca. No, no. El Echebarri. El Echebarri. Exacto. Mirad. ¿Veis? Ese es el del helado en forma de nariz que se llama rocatocha. El lado oscuro, el darbide, la valorada, el oso. Mira, el Belencoco, Ana. Este es el de Hidro del Belencoso. Ah, mira, están aquí. ¿Cuál es? El Belencoco. El Belencoco. El Belencoco. El Belencoso de Coco. De Cholengaracoco. Mirad, el de la nariz. Y Darth Vader, ¿no? Sí, mirad. Cara del moro de Nacatil. Con chata de chufa y torrón de almendra. Mirad, qué guay que tienen aquí helado de cava de Ana de color new. Este es de cava y este es de cava rosado. Y mirad, qué guay, del BBVA. Hay de BBVA, Juanjo. Sí, mirad. Leche de merengue de coco. El Belencoco. Qué guay. Hola. Mirad, queríamos un panet con helado de vainilla. Y luego queríamos un poco de chongo en aderezos. Y ahora sí es el panet. Un… Un… ¡Vamos… Te… ¿Y de qué está hecho el panet? Es un pan brioche. Ah, un pan brioche. Es un pan brioche con la R. Ah, sí. Y le hemos puesto helado de vainilla, crujiente de caramelo, chocolate y bizcocho de chocolate. Y está calentito. Y el helado de Hong Kong. ¿Cómo está el panet? ¿Bueno? Está buenísimo. Y aquí está el mío. Helado de yogur, galleta de mantequilla, crujiente de caramelo y chocolate negro. ¿Quieres probar? ¿Está rico? Bueno, pues ya hemos llegado a casa, son las 10 menos 10 de la noche. Estoy KO. De hecho, no sé si lo veis, pero tengo los ojos súper rojos. Porque como llevo lentillas, llevo todo el día, pues eso, con los ojos abiertos, con los focos, grabando, tal. Y a mí me secan mucho los ojos con las lentillas, los tengo ahora. A ver si es que nada, encima también los retenedores que llevo en los de... Bueno, cuando llevé brackets me pusieron retenedores de hierro por detrás de los dientes, arriba y abajo. Y los de abajo a veces el alambre como que se me sale y me los estoy clavando todo el día en la lengua y la tengo súper dolorida. Así que nada, tendré que ir al dentista que me lo arreglen o me lo pulan o algo porque me está haciendo polvo. Cada cierto tipo me pasa. Y nada, hemos pedido pizzas porque no teníamos nada de cenar y ya con la hora que era, pues no nos daba tiempo a comprar nada. Nos vamos a duchar, a poner pijamita y a ver la isla de las tentaciones. Que no sé si vosotras lo veis. Yo por Instagram sí que os lo he comentado. Que yo sí que lo veo, lo veo desde la primera edición. Y aunque es un programa que obviamente no comparto ningún tipo de valor de los que muestra. No sé, me parece tan absurdo, tan ridículo que me gusta verlo porque es como que desconecto. Cuando quiero tener mi mente en blanco, esos programas absurdos. Son los que me gustan y aparte pues mira, no sé, te ayudan a ver como... Bueno. A saber valorar lo que tienes en tu pareja y a saber lo que no debes de permitir ni tolerar nunca a una pareja. Igual te das unas risas del absurdo que es. Así que nada, que voy a despedir aquí el vlog. Que gracias por acompañarme y nada, eso. Que me voy a descansar. Gracias. 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 Gracias.